Hola chicos, ¿cómo estáis? Pues yo le doy la bienvenida al primer vídeo comentado de Black Ops 2 en mi canal. Es la primera vez que hago esto, ¿vale? Normalmente nunca he comentado un vídeo porque esto, como veis, es una grabación de la primera partida que he hecho en Black Ops 2. He de decir que el juego me ha sorprendido bastante, ¿vale? Porque yo me esperaba algo muy similar a lo que era Black Ops 1. Mira, ahí estoy jugando con las pelotas. Me ha sorprendido bastante la mezcla que han hecho de las dos franquicias porque parece que sea un Black Ops mezclado con un Modern Warfare porque la verdad es que la cantidad de cosas que puedes hacer me ha sorprendido bastante. O sea, he de decir que es un juego que me ha llegado, me ha llegado porque combina la acción de lo que serían los Modern Warfare 4 con la táctica de Black Ops. Podemos hacer un montón de cosas nuevas. O sea, nos han mejorado el juego casi, casi, diría un 80%. O sea, desde poder ponerle dos accesorios a un arma, como sería una mirilla el silenciador o una mirilla y como está en este caso puesto, que es una de las armas primeras que vienen personalizadas, ahí me matan. Me matan seis veces, chicos, eh. Lo siento. No soy tan pro como Willyrex, pero es lo que hay. Como tengo en este arma, para que veáis, lleva la mirilla reflex y lleva el cargador rápido. El cargador rápido no, o no lo recuerdo, o no ha estado ninguno de los otros Call of Duty. Es el cargador típico de aquellos que habéis jugado al Killzone, que lo reconoceréis. Es un cargador de dos lados, o sea, son dos cargadores juntos. O sea, lo único que hace es sacar, girar el cargador y volver a ponerlo. Entonces, eso es un accesorio, eso es lo que acabo de hacer. Es un accesorio de, digamos, que se puede adherir al arma. Luego tenemos el caso de, eh, los, coño, las ayudas. Serían los, los UAVs, los aviones, todo eso. He visto varios, no los he visto todos. Eh, he visto el avión de reconocimiento, que es el UAV, que bueno, es el típico de todos los Call of Duty. Luego, eh, hay un dron, que es, el que veis arriba del todo, no lo uso en esta partida, pero lo he usado en alguna, que es como una especie de mini helicóptero, que ataca a los enemigos. O sea, puedes dirigirlo y puedes atacarlo. Lo que pasa es que es un objetivo móvil localizable con cualquier lanzamisiles como el que acabo de sacar ahora. Eh, luego también, ya os digo, es, he tenido muy poquito, es muy poquito tiempo para probarlo, he hecho algunas partidas. Eh, me ha gustado mucho, de decirlo, la verdad. Y no sé qué más quiero deciros, os puedo comentar alguna cosilla más. El modo campaña no lo he probado, el modo zombie sí que lo he probado, la verdad es que el modo zombie está muy bien, está muy bien. Combina armas clásicas con armas modernas, está bien, los zombies no son nazis, solo, hay mucho, 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 mucho más. Luego, eh, seguimos con el tema del online, que me voy un poco al tema de los zombies y eso quería comentarlo en otro vídeo. Bueno, eh, lo que decíamos, que podíamos agregarle dos, eh, accesorios al arma. Eh, tenemos pistolas, tenemos lanzamisiles, las pistolas llevan una de accesorios, chicos, una de accesorios que yo me he quedado alucinado, porque si no hay 20 accesorios para una pistola, no hay nada. O sea, es alucinante. Para las armas igual, hay un montón de accesorios, no es, ya os digo, o sea, la lista de que sale en Modern War 4 o que teníamos antiguamente en Black Ops, es que no llega ni a la mitad de lo que podemos usar aquí en cada arma. Luego, cada vez que subimos un nivel, en teoría, mira, he subido el tercero ahí, he subido el segundo en el vídeo y he subido el tercero. Lo que, una cosa, ah, aquí va a pasar algo ahora. es que voy a matar a un tío y desaparece la partida. Ahí, mira, y desaparece. Es genial ese trozo. Bueno, lo que decíamos, hay tal cantidad de accesorios que no nos los podremos acabar. No hay muchas, no hay una cantidad de armas tan grande como la de Modern War 4 o el Black Ops antiguo, ¿vale? Tenemos, me parece que seis o siete rifles, tenemos también seis o siete recortes, bueno, armas cortas, pistolas tenemos también algunas, cuatro, cinco o seis he contado yo. Luego, lanzamisiles tenemos también tres o cuatro, francotiradores, hay cinco, me parece. escopetas también hay cinco o seis, no los he contado, ya os digo, más o menos es lo que os estoy comentando así como va. Y, bueno, no sé qué más, a ver, ¿qué puedo más contar? Es que hay muchas cosas, la verdad, hay muchas cosas que todavía no he visto y que me gustaría ver. Calidad gráfica del juego, muy bien, la verdad, unos gráficos muy, muy, muy buenos, lo podréis estar viendo, bastante, pero muy bien. Luego una cosa que tengo, que me ha picado y he probado, porque hay alguna arma de las personalizadas que tenía al principio que lo tiene, y es una mira reflex con guía, o sea, con una especie de guía, lo que hace es que los objetivos cercanos, los enemigos cercanos te los marca, como cuando en el Black Ops 2 estábamos en el helicóptero. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, perdonad por no poder comentar más tiempo, ya subiré otros vídeos y espero que os haya gustado este y lo paséis muy bien y hasta luego chicos. Chao.